Vamos a dar gracias, Padre, te damos gracias por todo lo que nos das, por este día, por la oportunidad, Padre, de estar gozándonos aquí, Padre, por estar bien, estar sano, estar convirtiendo entre hermanos. Una vez más, gracias por todas las bendiciones y por tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Gracias, Padre. Lo entregamos porque somos todos. A lo mejor cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, pero ya estaba escrito. Dios nos pone a prueba. Dios nos quiere diezmo a veces, pero Él no quiere tu dinero. Él quiere obediencia. Y les puedo decir que la Biblia está conformada aproximadamente de cinco mil cartas. Cinco mil cartas que se escribieron en diferentes tiempos. Unos cuatrocientos años antes, unas ochocientos después, pero todas dicen lo mismo en diferente tiempo, pero todas esas personas han sido armonizadas por el Espíritu Santo, que es algo sobrenatural. Entonces, a veces creemos, pero tenemos que creer, a veces queremos que nos pase un milagro, pero nunca hemos ido a la iglesia, nunca le hemos dado el diez por ciento de lo que es de Dios para que siga la obra. Hay estadística. Hay estadística. Hay estadísticas muy tristes en países europeos que el ochenta por ciento de las iglesias que había del cien se están convirtiendo en antros, en bares, en cosas. Entonces, entonces se está ganando el enemigo y ya está derrotado. Él ya perdió. Tú ya tienes el beneficio de lo que Dios te da, de lo que Dios tiene para ti. Se tiene una princesa guardada. Espírate. Espera su tiempo. Así un hombre productivo, un buen hijo. Se tiene una princesa. No te arrepientas, no agarres la primera y después digas, ¡Chin! Esta era la que Dios me había mandado. Y ya te tienes que aguantar. ¿Verdad? Entonces, hay que ponernos listillos y no vivir como hijos malagradecidos. Hay que entender lo que Dios nos da, que nos dio vista. Todos lo damos por hecho. Hasta nuestros papás, que nos dan de comer. Hay que aprovechar a nuestros papás. Yo treinta años de mi vida fui católico. Pero no reniego. Agradezco porque crecí. Porque mi papá me enseñó a respetar. Son cosas que se van perdiendo. Ahora los chavos ya no saben ni saludar. Los saludas y parece que... Bueno, sí, mi chavado. Y no te saludaron. Entonces, hay que dar gracias a Dios todos los días. Buenos días, buenas tardes a sus órdenes. ¿En qué puedo ayudar? Y donde quiera los van a ver bien. Bien, y les digo una cosa. Que el enemigo ya está derrotado. Y nosotros estamos diseñados para la eternidad. Vamos a ser eternos. Abajo o arriba. Hay muchos dichos maldichos. Todos vamos a ir a... Todos los caminos dan a Dios. Sí, todos los caminos van a dar a Dios. Pero después ver quién sabe. Ahí te va a decir. ¿Te conozco o no te conozco? Así es de que yo los invito a que se pongan listos. Y que hagan una vida ordenada. Que respeten su cuerpo. Que coman lo que tienen que comer. Que se documenten. Hay cosas increíbles ahorita. Para nuestra salud. Hay una cosa que se llama factor de transferencia. Que te sube tres veces más de gente. Te lo recomiendan. Lo van a ver a ti. A ver qué traes. Pero cuando te dan la Coca-Cola. O el cigarro prohibido. Hombre, es hasta ni le lagrimea. Hasta te lagrimea los ojos. Así somos por naturaleza. Cuando nos dan algo bueno. Lo inspeccionamos. Entonces acuérdense que todos somos creación de Dios. Hijos de Dios. ¿Quién sabe? Lo tienes que recibir en tu corazón. Y tomar una decisión. Que Él dio a tu hijo por ti. Y perdonó todos nuestros pecados. Nosotros nomás tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Por el camino más fácil. Y no irnos por... Dando topes y todo eso. Yo los invito a que inviten a alguien a la iglesia. Que ese es el plan de Dios. Que vayan a la iglesia. Que inviten y que pasen su voz. Hemos visto milagros. Hay gente que le pasan milagros. Y que al ratito se le olvidan. Y se van de la iglesia por cualquier cosa. Que porque no los saludaron. Que por cosas. Después de que Dios te quitó un cáncer o algo. No es posible. Yo he visto milagros. Y soy testigo de ellos. Y yo los animo a que fabriquen el suyo. ¿Qué tienen que hacer? Recibir a Cristo como su salvador. ¿Qué tienen que hacer? Hacer para lo que Él nos diseñó. Para alabarle. Para bendecirle. Sí. Para hacer felices a los que están alrededor de nosotros. Y cuando les toque casarse. Acuérdense que dice la palabra. Que tienen que tratar a la mujer. Como vaso más frágil. No como vaso de tupperware. ¿Eh? Pónganse listos. Yo los bendigo. Y sé que son una buena generación. Y que van a ir de victoria en victoria. En esta tarde, Padre. Yo te pido por todos mis hermanos aquí presentes. Y por sus familias, Señor. Que los cuides y los protejas. A donde quiera que ellos vayan, Padre. Que no los alejes de su cobertura, Padre. Y que todo lo que tengan para nosotros y ellos lo recibamos con gusto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.